Hola a todos, soy Mig, pues estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Lindworm, el mítico cósmico de oscuridad que se dedica a pasar turnos de un monstruo a otro. Esta review tenía que haberla hecho como hace un par de semanas porque realmente es del laberinto anterior, pero bueno, ya sabéis que está una semana inactiva, una semana o un poco más, así que se me van acumulando ahora las reviews. Lo que voy a hacer de momento es traer, pues, las reviews que tengo pendientes, la de Lindworm, la de Henrich, Cluster y Seacquake, si no recuerdo mal. Creo que la de Seacquake ya la hice, o sea, las otras que he dicho. Y luego pues seguiré trayéndoos, pues como siempre, las reviews antes de que salga el evento para que podáis tener una opinión del monstruo antes de que ya haya pasado la oportunidad de conseguirlo, sería lo suyo. Así que nada, vamos a colisionar por aquí a Lindworm. Os recuerdo que aunque el monstruo haya salido, esta copia principal digamos que es mía, pero Social Point en su momento me prestó las 9000 células para poder subirlo a rango máximo si quisiera y poder enseñároslo antes de tiempo. Entonces, no sé exactamente qué es lo que haré, si enseñarlo, yo creo que lo voy a utilizar como si fuera de Social Point, me saldré de las batallas de PvP antes de ganarla. Es decir, vamos a subirlo probablemente a rango 3, rango 5, vamos a utilizarlo en combates PvP y ya una vez que termine de probarlo, lo venderé. Como siempre, quiero hacer también un directo jugando con vosotros. Este jueves, además, os recuerdo que se activa el evento de duelos en vivo de realeza de la era, creo que se llama ahora. Está ya por aquí ya activo, pero no se puede entrar a jugar, ¿vale? Realeza de la era. Esto es un modo de juego que dura solamente 24 horas y han cambiado un poco cómo va. Antes era una victoria o para afuera. Ahora, pues, se puede ganar hasta 3 veces, aunque más o menos es la misma mecánica, solo que en vez de ser un 1-0 es un 3-2 en cuanto a victorias. O sea, si pierdes 3 veces fuera, pero tienes que ganar también 3 veces. O sea que, bueno, está bien por si tienes mala suerte en una de las partidas que no te quedes ya automáticamente sin poder participar. Pero bueno, eso, aprovecharé que el jueves este es cuando se activa ese evento. Hago ya directo, lo juego y ya después aprovecho y hago batallas amistosas contra vosotros y utilizo a Atrox, que veis por aquí, a Diego Ael, a Tavora, todos estos que tengo pendientes de vender. Así que nada, yendo ya al tema de Link Warp, como he comentado, es un monstruo que sirve básicamente para pasar el turno a los compañeros. Es un poco como Madame Fusion en cuestión de monstruo legendario. Pero es que además este monstruo también sirve para activar los cooldowns, por lo cual está bastante bien, está bastante fuerte. Y de hecho, me estáis pidiendo bastante que suba su review, porque muchos me decís que está bastante roto. Así que vamos a probarlo. Yo la verdad que lo he visto y no me parece roto, pero sí que me parece bastante fuerte. O sea, de los mejores cósmicos que he visto desde luego. Entonces, nada, tenemos aquí la etapa adulto, el level up de la etapa adulto. Y nada, visto esto de las animaciones, vamos a empezar ya a subirlo a nivel máximo y ver sus mejores habilidades. Y pues bueno, ya lo tenemos a nivel máximo. Aquí tenéis sus estadísticas a nivel 100. También lo primero que os digo es que la velocidad es bastante alta. O sea, esto al final no deja de ser un monstruo que es un soporte, no es un control. Entonces, aunque tenga una habilidad individual de controlar, entonces la velocidad que tiene es más parecida a la de los soportes que la de los controles. Lo digo porque los soportes son más rápidos que los controles. Entonces este monstruo, al estar ahí un poco en mitad de los dos... de soporte y de control, los dos roles, yo creo que por eso ha salido bastante bueno. Entonces, su habilidad principal, él, es moldea secuencias. Esto otorga un turno extra a un aliado y evidentemente podemos pasarlo a nuestro control para que limpie, podemos pasarlo a otro soporte para que limpie efectos positivos si hay un megatown, podemos pasarlo a un atacante si vemos que puede matar automáticamente. La idea es, Lingworm, según vea al enemigo, le pasas el turno a uno o a otro. Hay que tener cuidado, como siempre, con las anticipaciones porque podría... bueno, se anticipa a este ataque y podrían matarnos el monstruo al que le hemos pasado el turno extra. Pero si formamos un buen equipo, a lo mejor con un megatown, de hecho, megatown, Lingworm, y a lo mejor un atacante, según cuál sea ese atacante, puedes reventar bastante porque atacas con él del tirón. Luego, siguiente ataque así interesante, tenemos azote temporal, aplica una cuenta transmortal de tres turnos a todos los enemigos y así mismo espacio-tiempo y evasión, lo cual hace que me cubro y espero a que los enemigos mueran. Es la manera que tiene Lingworm de hacer que los... de matar a los enemigos, porque realmente casi ninguna de sus habilidades quita vida. Como veis, casi todo está con esto de daño vacío. Luego, la siguiente habilidad que a mí me gusta mucho es Viajero de la Jera. Ya la tengo aquí aprendida. Es activación de cooldowns a un solo enemigo, así que todas las habilidades se activarán su recuperación. Esa habilidad yo se la dejaría seguro. Y luego, última habilidad, casi que también le dejaría esta que ya está aquí, Eventos Inversos, desactiva los cooldowns de un aliado, incluso de sí mismo, y luego también le elimina los efectos negativos. Porque luego mirando un poco las otras habilidades, no hay ninguna que me convenza mucho más. Maldición de tiempos mejores, bueno, elimina positivos de un enemigo y aplica Maldición. No está mal, ¿eh? Para eliminar positivos, más que nada. Maldición y bebé a todos. Está guay por el tema. A mí convertir en bebé es una habilidad que me gusta mucho, pero no la veo tan poderosa. Pero sí que a lo mejor, porque claro, claro, transforma en bebé a todos los enemigos. Sí que en verdad se puede considerar control, que he dicho antes que este monstruo no es un control. Sí que se puede considerar control de convertir en bebé, pero también por otra parte, si conviertes a todos en bebés, no le puedes pegar. El bebé lo que hace es que no le puedes pegar al monstruo que tenga ese efecto, pero también ese monstruo pierde el turno. Entonces, pues esto de todas formas, casi que me parece mejor que azote temporal. Este cambio sí que lo voy a hacer. Y me da pena no tener el ataque que elimina efectos positivos, pero es que no veo cuál habilidad quitar. Entonces, para mí ahora mismo, estos serían los cuatro mejores ataques de Lingworm. Si hubiera que meter alguno así, porque no os guste uno de estos, yo metería el de eliminar efectos positivos individual. Porque la cuenta transmortal, realmente me parece mejor, me parece más mortal una maldición con bebé que una propia cuenta transmortal. O sea, esto al final va a quitar también mucha vida, casi para matar enemigos, pero además sobre la marcha. No tienes que esperar el tercer turno para que se active todo. Y luego la habilidad especial se acabó el tiempo, elimina efectos positivos de todos los enemigos, aplica maldición, meganoqueo y cuenta transmortal. Un efecto, o sea, bueno, bastante roto el ataque especial, porque elimina las defensas con los positivos, y luego encima te controla y te mata en el tercer turno, que tampoco te da tiempo a reaccionar mucho, porque te ha metido maldición, que se está sumando. O sea, es una burrada el ataque especial. Como no... Bueno, no es que no sé cómo te puedes cubrir de esto, con un megatown supongo, como siempre, pero quitando eso no hay mucha manera de cubrirse de este ataque. Una inmunidad al control, sí eso, y luego te limpias, pero vamos, bastante chungo el ataque especial de Lingworm. Y luego las reliquias, pues tiene Báculo y Pócima. O sea, madre mía, que también revive, también revive este bicho, pues sí que está bastante fuerte. O sea, me estáis diciendo que Lingworm está roto, y me lo estoy empezando a creer. Madre mía, y luego aquí diría del Callao de Atlantis. En este slot le ponemos el Callao de Atlantis, y ahora mismo recuperamos energía, revivimos, y tenemos pues control, tenemos pasar turno, tenemos un monstruo súper rápido, así que pinta bastante fuerte el Lingworm. Es posible que este sea el pick más jugado, en el torneo de la realeza, de este jueves, porque ahí también es un poco donde se ve cuáles son los mejores monstruos. Ahí van a ir todos los jugadores con lo mejor que encuentren de este mes. O sea, siempre se puede participar en ese modo con los monstruos que han salido durante el mes. Entonces, nada, lo último que me falta para decir, runas, recomendaría full velocidad individual, sea soporte o control como lo quieras utilizar, como este monstruo pasa turno, tiene que ir atacando el primero. Ya decides si quieres meter bebé a todo el mundo, si quieres activar cooldowns a uno, o si quieres pasar el turno a un mejor control o al atacante directamente. Luego, por último, en cuanto a la pasiva, tiene endurecido, inmunidad a las recuperaciones, inmunidad a la posesión. También bastante fuerte, yo diría que en los tres componentes. O sea, endurecido, esquiva cosas, inmunidad a las recuperaciones también es algo bastante potente para cuando te enfrentas a un monstruo que activa cooldowns. Y luego, inmunidad a la posesión es un extra que, desde luego, no voy a decir que no. Es a sí mismo, eso sí, no es a todos los aliados, sino eso ya me parecería súper, súper fuerte. pero bueno, al final son como que casi que dos controles los que se cubre el inmun. Y bueno, pues dicho esto, vamos a entrar ahora al PvP. Tengo bastantes monstruos de Social Point que los puedo poner todos juntos teniendo en cuenta que, como al tener cualquiera de ellos no puedo ganar una batalla, porque evidentemente son monstruos prestados, puedo aprovechar y utilizar varios a la vez. Entonces, un equipo que yo recomendaría con inmun es, por ejemplo, utilizar a Diego, a él que tiene mucho daño, o sea, utilizar un atacante que pegue mucho. Incluso, Teddy Viar pega un montón. tengo que decir que a la gente no le mola Teddy Viar por lo que he estado viendo, pero hacedme caso, es el monstruo con el ataque grupal más fuerte. Es verdad que se quita vida a sí mismo, pero tranquilos que no se va a matar. A los aliados le quita mucho menos. Entonces, puedes aprovechar y pasar el turno con Lingworm y si no hay un Megatown probablemente ganas. El tema es que como haya un Megatown pues no creo que se haga mucho. Pero bueno, vamos a probar una batallita aquí con este equipo. Estamos ahora mismo en 5600 copas que no es demasiado alto, pero bueno, a ver con qué me enfrento. No está mal, le saco nivel porque sí que estoy yo bastante cheto con esos rangos 5. Pero bueno, al final venimos aquí a ver un poco a Lingworm. Entonces, como comentaba, en esa situación, por ejemplo, pues bueno, se da la rara cosa de que ataco yo con todos seguidos, pero porque tengo estos demasiado chistados. Igual ahora cambio los monstruos porque estos están demasiado fuertes. Entonces, es que en verdad aquí lo haría diferente. Aquí, por ejemplo, sería una cagada utilizar de todas formas Superviso de Edad porque lo transformaría en bebé y no podría pegarles porque está feo pegar a un bebé. Entonces, yo aquí lo que haría es pasarle el turno igualmente a Teddy Viara. No hay ninguna anticipación en el otro equipo. Suponiendo que yo no atacara seguido, ya tengo el turno con el atacante y aquí es cuestión de matar a todos de un golpe, ¿no? O sea, el ataque grupal de este señor sería este, lluvia de balas. Como veis, mato de un golpe. Madre mía, pero esto de matar de un golpe, ¿esto qué es? ¿Por qué tengo puesto? Joder, es que tengo 55.000 de fuerza. Madre mía, un mítico cósmico al 150 con runas X. Vale, vale, tiempo muerto. Me he pasado un poco, me he pasado un poco. Vamos a salir del combate y me voy a poner a otro monstruo. Me he pasado, me he pasado. No sé, no sé qué he estado yo pensando para ponerme ese bicho. Bueno, a ver, otra de las cosas que se puede hacer es ponerse un control. Aatrox, por ejemplo, contra Lingwar, es más lento. En este caso, pues no tiene mucho sentido porque ya lo tengo al 150 y el otro está al 130. Atacaría antes que Aatrox, pero encima no tengo ni velocidad grupal aquí. Bueno, cambiamos de estrategia. Mira, me voy a poner un control más lento. O sea, por ejemplo, de hecho, Talasa, tío. O sea, Talasa, una de las cosas que podéis hacer es revivir monstruos legendarios con lo de Pasaturno. O sea, tú coges, por ejemplo, a Talasa, que es un control súper fuerte. El problema de Talasa es que es muy lenta. O sea, Talasa ya no la usa nadie porque es que, mira, es casi invisible. O sea, la usa tan poca gente que es casi invisible. Ni la veo venir. Y nada, la cosa sería ponerse esto, como vamos a tener casi que control infinito. Me voy a poner a alguien que torture, tío. Alguien que torture y creo que vamos a tener hasta muy buen equipo. Voy a intentar que sea Mítico el último porque realmente Talasa es la única que va a recibir el turno. Luego los demás deberían de poder. Kodama no tenía tortura, ¿verdad? Guau, el gran Xavi Pit, chaval. Así, así, así se puede ganar. El Xavi Pit con Talasa y con Lingor. ¿Para qué sirve este equipo? Talasa la verdad que la veo un poco ausente, pero no sé qué pasa la verdad con Talasa. Ahí ha aparecido Talasa. Vale, Talasa ha tardado en llegar, pero aquí la tenemos. Entonces, nada, el equipo que acabo de formar aquí como veis va a full velocidad porque la idea es matar con tortura, no tenemos atacante, hacemos que Lingor sea súper rápido, es más rápido que los controles, es bastante fácil. Además, si tienes mejores lunas, mejor equipamiento, atacas primero y la idea es pasar el turno a Talasa que Talasa es súper lenta ahora mismo porque es un legendario normal y corriente. Esto lo digo hace tres años y me matáis, pero ahora mismo lo siento, un legendario es muy normal y corriente. Entonces, la idea es con la velocidad de Lingor se la damos a Talasa, no hay anticipación, no hay ningún problema y ahora tenemos pues revivido Talasa. O sea, además sin anticipación esto puede ser un cachondeo, ya ni me acuerdo cómo se usaba Talasa. Pero bueno, Talasa era deshabilitar todo. No hay nada que deshabilitar por aquí, vamos a poner esto por poner, esto por hacer, la idea es recuperar el ataque de deshabilitación de Racco lo anteposible y quién es el que tiene quién es el que tiene esta cosa de área. Otorga a todo el equipo inmunidad a la congelación. Es el Igneus, ¿verdad? Me pone el nombre, Blacksmith Worker. Este es. Pues niño, te quedaste sin sin tu inmunidad a la congelada y a todo el equipo. Vale, pues ya están todos parados durante dos turnos, están todos parados durante dos turnos es cuestión de meter tortura. Lo malo de meter ahora supervisor de edad es que sí, lo transformo en bebé y es súper kawaii, me encantan los bebés, pero no les puedo pegar. Una estrategia sería ponerse por ejemplo a Banos que tiene perforación y si no me equivoco creo que puede pegarle a los bebés con la perforación pero si no toca esperar a que se pase su turno. Igualmente dos de ellos ya no tienen bebé así que ahora podemos empezar a meter un poco más de tortura con Xavi y Pit. Me voy a guardar el combo completo para cuando Kodama ya no tenga bebé y ya con Talasa poco más que hacer. con Talasa de hecho puedo eliminar efectos positivos. Bueno, aquí necesito un poco de energía. No tengo ninguno... Bueno, desactivo las recuperaciones de un aliado. Como tezco con Lingwar dos veces iba a desactivar las recuperaciones de Talasa pero me casi mejor recupero las del propio Lingwar y le vuelvo a basar el turno a Talasa. Más que nada para controlar de nuevo. Falta solamente Kodama por perder el rasgo le quitamos efectos positivos y ya casi que estamos preparados para volver a Mega Congelar muy pronto. O sea, ya está. Esta es la estrategia que os quería comentar. Talasa controlando todo el rato es un poco lento todos, eso sí. Uy, ahí hay uno que ha atacado no me he dado cuenta de eso. Tendría que ahora medio empezar de nuevo pero bueno tendría medio que empezar de nuevo pero vamos, podemos darle aquí ostras, si se ha puesto inmunidad a la tortura. Madre mía, soy tontísimo. La que estoy liando la que estoy liando no puedo ahora mismo hacerle mucho al enemigo. No puedo hacerle mucho al enemigo. Podemos activar los cooldowns a Kodama que creo que era el monstruo más rápido por si acaso y de hecho aquí la he liado, tío. No me puedo creer que la haya liado un poco. Vamos a poner odia congelación. Quitamos positivos por ejemplo aquí al Heiss. ¡Ay! No tengo energía para profundidades abisales. Me cago en la leche. Vale, por favor dime que Lingwar Lingwar no tiene para pasar el turno todavía. Bueno, pues utilizamos Supervisosor de edad y transformamos en bebé. Tiempo muerto. Joder, la que me están dando. Lo tenía todo controlado, tío, y no me he dado cuenta de que Kodama atacaba y me la están liando desde entonces. Vale, Lingwar no atacaba antes que Talasa así que me quito los cooldowns y ahora lo haré todo bien. Vale, sigue habiendo inmunidad a la tortura por ahí así que el único que podría matar es a Heiss. Este tiene los cooldowns activados. Pasamos turno a Talasa que ataque dos veces seguidas y diría que ahora si lo hago bien si lo hago bien puedo ganar ya. No, la he liado un poco, ¿no? No, quito el congelar a todos. Otra vez. Espera, espera, que ataco dos veces seguidas. Madre mía, otra vez me había quedado sin energía para el momento. Ah, pero no, no, no. Mira, quito la tortura. Quito la inmunidad a la tortura. Hago así. Madre mía, tanto tiempo sin utilizar a Talasa y ya no me las apaño bien. Y pues ya está, voy a salir de este combate porque mira, ya de aquí den el siguiente golpe, pegano y listo. Básicamente la estrategia era de no dejar atacar al enemigo en ningún momento. Esto es otra de las estrategias que a mí me gusta utilizar con un monstruo como Lingwar que se dedica a pasar el turno y Talasa ha vuelto a desaparecer. No sé qué es lo que le pasa, está como bugueada. Así que nada, eso era una de las composiciones. Siguiente composición que creo que puede servir. Hemos visto ya pasarle el turno a un atacante, pasarle el turno a un control, a quien le podríamos pasar un turno así que sea interesante. Es que realmente es eso. Podemos intentarlo con un atacante que no está el 150, pero diría que no funcionaría tan bien. O si no, otra manera es simplemente controlar. Controlar al enemigo y ponerse un perforador. Pero claro, perforador no tengo, ¿verdad? Un perforador, el único que tengo es, o sea, el único que hay es Vanos y no lo tengo. O sea, ahora mismo no tengo ningún monstruo que perfore para probar perforar al bebés, aunque suena un poco mal. Así que no sé exactamente qué equipo enseñaros. Podemos probar a Ciberiel, aunque también está el Tilla de nivel y nada, si yo pruebo Ciberiel yo pondría a Zorki por aquí, por ejemplo. Zorki no otorga nada. Zorki en verdad no otorga nada. Si os digo la verdad, si tuviera que pasarle el turno a un atacante probablemente lo haría de la siguiente manera. Me pondría a Nitro Blaster, por ejemplo, para que tenga el status caster de potencia o de daño. Voy a mirar también qué runas de velocidad tengo. Aquí hay que poner velocidad grupal, por ejemplo, de nivel 8, ¿me vale? Ponemos unas runas de nivel 8 por aquí. Y bueno, pues se cambió al final de atacante a Nightingale y pues así diría yo que podría ir bien. Creo, creo, creo. O sea, a lo mejor atacar al enemigo antes que yo y me la lía. Pero esto es una composición que también podría servir. Tenemos a Nitro Blaster que va a dar potencia de daño sí o sí. Luego vamos a pasarle el turno a Nightingale y entre los turnos... Bueno, es que hemos tocado un enemigo muy malo, ¿eh? Voy a buscar otro. A ese le gano casi que de un grupal de Nightingale. De hecho, ahora que lo pienso, soy tontísimo. ¿Por qué me pongo a Nightingale? Que ya tiene potencia de daño de status caster. Madre mía, y Mikbo te afecta, ¿eh? Dejar de jugar durante una semana te afecta bastante. Pondría Diego a él, pero está al 150. Noar probablemente es mejor opción. Y full fuerza. Lo suyo sería velocidad grupal porque creo que no me hace falta tanta fuerza. Pero supongo que así. Supongo que así. Es que realmente me lo veo una tontería poner a Nightingale porque tiene status caster potencia de daño, por lo cual no aprovecha el de Nitro Blaster. O sea, no lo aprovecha. Y nada, nos enfrentamos aquí a un enemigo que no es el más fuerte del mundo. Igual me he pasado un poco subiendo de nivel a los monstruos míos, pero bueno, la estrategia sería pasarle el turno del tirón a Noar y ya simplemente con ese 50% más de daño que tiene probablemente gano de un grupal. Es que estoy mamadísimo con estos monstruos. Les saco demasiado nivel. Se gana de un grupal. Pero bueno, si no se ganará de un grupal, si no, la estrategia era ir pegando golpecitos. Al final Noar es un monstruo con turno extra. Si haces todos los ataques vas a quitar más. O no, no necesariamente porque al final estás usando ese 50% en tres ataques. Cuidado que gano. Y a lo mejor el grupal es cuestión de calcularlo, vamos. Esto era 35. Mirabas la mitad de 35 si es más que la mitad de 20, la mitad del autoataque y otra vez la mitad de 20. Pero creo que salía más rentable utilizar el grupal y ya está. Me he puesto un monstruo con turno extra por la sencilla razón de que si me salía un megataunt me lo puedo destrozar. Pero ahora justo no me sale ningún megataunt. Siguiente combate no, sale un taunt normal. Es que claro, aquí puedo hacer un grupal y ya está, no me complico mucho la vida. Y si voy a hacer un grupal antes que poner a Noar pongo a un Tediviar, por ejemplo. Es que gano de un grupal. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Así que nada, este combate me salgo también. Voy a probar uno último a ver si sale un megataunt. Pero creo que en las copas las que estoy ahora mismo no tiene pinta de que me vaya a encontrar algo mucho más difícil. Así que último intento. Nada. Me ha salido también un equipo muy facilito. Bueno, tiene bastante más nivel que el anterior. Pero es que no me está poniendo nada complicado. No tiene anticipación y de nuevo, igual a este sí que no me lo cargo. Mira, este por lo menos no me lo cargo de un grupal. Entonces aquí habría que mirar un poco quién es el peligroso. Definitivamente es Diegael. Entonces, yo me cargaría aquí Diegael. ¿Tiene epócima? Sí, pero no de Uriel. Pues... Me lo podría cargar de un individual ya, pero me lo voy a jugar un poco. Voy a intentar cargarme a varios del tirón. Ahora, por ejemplo, con un grupal... Claro, ahora estoy teniendo en cuenta un potencial de daño que luego no voy a tener. Así que vamos a utilizar cara de ostella del tirón. Matamos a Diegael, que era el peligroso. Y Katufo y Siberiel están ya bastante bajos de vida. De momento no me noquea todos el Nitro Blaster, que va a pasar... Madre mía, la que me están dando, eh. No, pues si este combate he dicho que era facilito y me están... Me acaban de reventar. Me acaban de reventar o igual no, porque ojo que revive el Link Worm y ahora tengo la oportunidad de eliminar efectos negativos y ya está. Acabo ya con esto debería yo de ganar. Buah, pensaba por un momento que había perdido. Hoy ya estaría. Ya con esto y un individual de Noir ganamos el combate. Me salgo antes de que la lía y lo gane de verdad. Así que nada, me acabo de salvar literalmente la post de Maduriel. Si no llego a revivir ahí yo ya pensaba que estaba muerto. Así que nada, la review de Link Worm yo diría que hasta aquí básicamente me he dedicado a pasar turnos todo el rato. No me he enfrentado a ningún monstruo con anticipación, pero si te enfrentas a un monstruo con anticipación, si ves que te la va a liar al pasar turno, evidentemente tienes que tirar por una estrategia diferente activando cooldowns o aplicando bebé a todos los enemigos. Y ya para terminar tengo un par de cofres que voy a abrirlos. Ya dentro de muy poquito termina la actual temporada de PvP, así que supongo que estos cofres cambiarán de nuevo que es lo que traen. De momento pues traen células de Teddy VR y un poco de ámbar. Y por aquí este cofre de multijugador, me ha tocado ámbar en el anterior y aquí ¿qué me toca? Valor, madre mía. Valor. Y esto me voy a pagar una gemilla porque ya tengo curiosidad de ver que me toca. Y tenemos por aquí 40 células de Teddy VR. Madre mía. Te pueden tocar de 40 a 200 y casi siempre me tocan de 40, tío. Voy de 40 en 40. Pero bueno, la verdad es que se sacan bastantes células del monstruo de PvP si le estás dando caña durante las dos semanas. Así que esta vez no le da tanta caña con este evento de Teddy VR pero veremos el siguiente monstruo que va a salir que si no me equivoco era Caguya que lo vimos ayer en el directo de información filtrada. Tiene una pinta muy guapa y ahí le daremos caña al PvP a ver si me puedo rankear incluso más lejos de lo que llegué con Heiss. Así que nada, hasta aquí la review de Lingua. Adiós.